Y ahora, atención, porque en Llegó la Hora del verano, conectamos, no sé dónde, pero sé con quién. Son nuestros chicos de Málaga Entrena, José Antonio Ruiz, entrenador personal, y Patricia Vera, entrenadora personal. Málaga Entrena, desde Llegó la Hora, desde el plató. Hola, amigos. Muy buenas, Roberto, ¿qué tal estás? Muy buenas. Madre mía. Primero, antes de nada, ¿dónde estáis? Estamos en Sierra de Cazorla. ¡Oh, qué sitio más bueno! ¿Qué tal de calor? ¿Cómo vais? Pues, llegamos a los 40 de aquí a un momento. ¡Oh, madre mía! Fíjate que te iba a decir, fresquito, Cazorla. Hace calor y por la mañana mucho frío, sudadero incluso. Y por la mañana frío. Oye, voy a contarle en 20 segundos a la gente de la historia. Bueno, conocéis a través de su super canal de YouTube a nuestros entrenadores personales, vienen de vez en cuando llegó la hora, nos contaron su proyecto y era este verano, nos cogemos una furgoneta y vamos a echar kilómetros donde nos lleve el camino prácticamente. ¿Cómo está yendo la experiencia? Pues la experiencia, la verdad, que es fantástica, Roberto. Ya hemos recorrido prácticamente Andalucía y si todo va como debe de ir, el domingo nos vamos destino a Andorra, de ahí cruzaremos Francia y queremos ir a los Alpes y pasar unos días en los Alpes. ¡Qué bueno! O sea, próximamente, primera parada Andorra, primera parada fuera de España, claro. Luego Francia y los Alpes. Justo, justo, justo. Queremos hacer una ruta que va a ser lo que es Francia, Dolomiti, cual es el Pirineo italiano, de ahí cruzar a Suiza, movernos en Austria y estar por ahí. Y no sabemos si luego, dependiendo nos pille el cuerpo, tiraremos o bien hacia Croacia-Grecia o hacia Países Bascos. No sabemos cómo lo vamos a encadenar, la verdad. Vamos ahora mismo sin planificar. Paso corto y vista larga. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas esto de la vida nómada? Súper bien. La verdad que me estoy adaptando muy bien y lo llevo fenomenal. Ahora mismo se nos está haciendo corto incluso cualquier destino, porque nos sentimos tan a gusto. De hecho, os voy a mostrar aquí, se están viendo ahí algunas imágenes de algunas de las cositas que llevamos, pero ahora te voy a enseñar en directo dónde estamos y cómo nos lo montamos. Vale. Ahora estamos viendo un coleo de vosotros en la furgoneta. Sí. Es parte del contenido que estáis trabajando, porque vosotros hacéis contenido audiovisual para las redes sociales, para el canal de YouTube y estás parte de ese contenido, claro. Justo, todo esto se está grabando y lo estamos compartiendo en un canal que se llama Aventuras José y Patrick. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad que, bueno, pues te voy a contar algo, porque justo antes de empezar la entrevista, le decía a Patrick, digo, estoy triste. Y me decía, ¿triste por qué? Y digo, pues es la primera vez que voy a hablar con Roberto y que me siento triste en el sentido... Uy, me acaba de picar esto de estar en el campo. Mira, me acaba de picar el directo. Eso te pasa por sentirte triste, porque te pican las cosas y todo. Es un bucle. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No, porque todos somos ignorantes hasta que entramos en algún mundo. Y cuando entras en ese mundo, te das cuenta de todo lo que hay que no sabes y que sucede. Nosotros nos hemos metido en este mundo con el objetivo de disfrutar más la naturaleza. ¿Y qué ocurre? Que cuando te metes y te haces esa inmersión en ella, pues el otro día he estado, bueno, esta mañana, y el otro día también he estado hablando con agentes medioambientales, que son esas figuras que hacen la labor de guardabosques. ¿Y qué ocurre? Que está existiendo un deterioro a nivel de normativas, a nivel de vigilancia, a nivel de cuidado de la naturaleza, que además se ve unificado, por otra parte, a la mayor contaminación que hay, a la falta de cuidado y sobre todo a la falta de conciencia, Roberto, que es algo que es lo que más me molesta. Y justamente vamos a dar, lo teníamos ya en mente, desde cuando sucedió el incendio de Sierra Bermeja, y vamos a iniciar sobre todo a compartir contenido sobre cómo cuidar a la naturaleza. Para que la gente sea más consciente, que sepa todo y pueda hacer, y poner su granito de arena. Hablando sobre el impacto medioambiental que pueda tener, pues cualquier cosa. O sea, hay gente que el perrito hace una caca y la lía en un plastiquito y la tira ahí en la cuneta. Y es de decir, pero a ver, sentido común, es una caca, es orgánico, se va a descomponer en cuestión de dos días. Y además, es nutritivo para la tierra. Pero existe esa falta de sentido común. Y sentimos ahora mismo la capacidad de que, del mismo modo que hemos conseguido influenciar a tantísima gente, a cuidar su salud, a cuidarse por dentro, enfocar ahora esa energía también a que se cuiden, a que cuiden el medioambiente. Porque no somos conscientes de que todo esto que vemos aquí es el aire que respiramos, Roberto. Ese intercambio gaseoso que hacen las plantas son las que nos dan oxígeno, que es lo que nos nutre y nos previene del envejecimiento. Y el agua, y todo eso, y la gente no es consciente, y va y tira una lata, y tira esto y tira lo otro, y tira una colilla, y terminan de fumar. Y te quedas alucinando de decir, a ver, vamos a crear un contenido. Lo único, no sé, ¿estabas recordando, Roberto? ¿Recuerdas una serie que echaban en los 90 que se llamaba El Capitán Planeta? Sí, 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 claro. Pues justamente la he recordado. Yo es que vi esa serie de pequeño. Y yo estaba enganchado a tratar de aprender y la estaba ahora mismo buscando. Y es una serie que tenía un carácter ecológico, de concienciación a nivel ecológico. Eso se ha perdido. Ahora estamos con los TikTok y con un montón de cosas que te hacen perder el sentido común continuamente. Qué bueno. Y queremos enfocar en todo esto. Te voy a decir una cosa, no estés triste, porque es verdad que has visto una realidad que es, en fin, bastante decepcionante, pero a la vez sois así, ya sois poniendo en marcha para intentar, por lo menos, poner vuestro granito de arena. Oye, lo del deporte... Lo motivó un montón, Roberto. No. A través del fitness, nosotros hemos conseguido tener más de 70 millones de visualizaciones. Si yo divido en minutos la cantidad, sería el equivalente a 200 vidas lo que he divulgado en ese canal. Y lo que estoy haciendo lo he hecho en cinco años. Entonces, esa herramienta tan poderosa la quiero aprovechar para llevar todo esto. Y mira, voy a coger aquí el trípode para mostrarte un poco más. Espera, vamos a verlo. Espera, me voy a poner las gafas. Ahí está, señoras y señores. José Antonio Ruiz, Maragantel, entrenador personal, enseñándonos el lugar donde están ahora. Aquí está el río y voy a pasar aquí, que podáis ver. La verdad que se hace... Qué bueno. Oye, que tenéis buena señal de internet, ¿eh? Se está viendo muy bien. Sí, porque estamos justo en el pueblo. Entonces, estamos ahora mismo aquí estacionados. La furgo. Qué guay. Que del mismo modo estamos aprendiendo un montón sobre la normativa, dónde se puede estar, dónde sí, dónde no. Que existe muchísimo desconocimiento y la gente también invade todo. Claro. Y claro, es que en un sitio como este, por ejemplo, pues no se debe de dormir. Otra cosa es que mucha gente lo haga. Pero no se debe de hacer porque es que está molestando a un montón de especies. Oye, lo del deporte, ¿cómo lo estáis haciendo bien? Ah, pero no paráis, ¿no? Espérate, espérate, que estoy aquí. El deporte es fantástico. Mira, este mismo árbol ayer, enganchamos aquí el kit de entrenamiento de suspensión, el TRX. Y estuvimos aquí entrenando, nos hicimos la rutina. Sí. Y, ¿te acuerdas que hablábamos en la última entrevista de cómo nos íbamos a bañar y tal? Mira, terminamos de entrenar. A ver, atención. Esto es… ¿Y tal cual terminamos de entrenar? Veraneo de supervivencia. Espérate, que voy a quitarlo. Estoy llevándome el tripo, ¿eh? Vale. No tiene sentido. Oye, no entremos en intimidades, José. A ver qué nos vas a enseñar. A ver. Os voy a enseñar. Aquí se puede ahora girar la cámara, no lo veo. Vale. Aquí se gira la cámara. Ah, mira. Mira tú, ¿eh? Qué cuco el tío. Bien. Un chapuzón aquí, a la hora de dormir, y te duermes fresquito, fresquito, Roberto. Qué bien, qué bien. Oye… No, la verdad que es justo eso, que estamos empezando a disfrutar de un modo mucho más de cerca, la naturaleza, porque antes lo que hacíamos era que íbamos al campo un fin de semana y ya. Y ahora no, ahora… Bueno, pues esto que veis aquí son las bicicletas, que las tenemos tapadas, que no le da el polvo, no le da el sol y todo esto. Claro. Y coger y perdernos en la montaña y hacer una ruta en bici. Qué bien. Y la verdad… Y seguir, seguir activos. Y seguir activos. Y seguir activos. Y seguir activos. Y sí, Patri, no paréis. Yo cuando me contaseis del proyecto os lo dije, me parecía alucinante. Me dais un poco de envidia, también os digo, ¿eh? No sé si tengo el espíritu tan nómada, pero os veo, os veo tan guapos, os veo tan bien ahí en Cazorla y pensando ya en que me voy a Andorra, luego a Francia, a los Alpes, ya ves si tiro a Croacia. En fin, oye, que lo paséis muy bien, que disfrutéis y que os seguimos en las redes sociales, en Málaga, en Trena y en lo demás. Perdona, José, ¿quieres decir algo? Que como cosa de desarrollo personal, de vencer miedo y todo esto, le diría a todo el mundo que lo haga. Pero claro, ahora mismo, del mismo modo que veo la falta de concienciación que hay, cualquiera que coja una furgoneta, una caravana y se plantea aquí, es un peligro. Es un peligro porque no tiene conciencia y, por ejemplo, nosotros no acumulamos residuos aquí. Nosotros cuando tenemos que ir al baño o lavar algo, vas al camping, vas a un restaurante y tal, pero la gente que tiene acumulación de aguas grises, que es como se le llama, luego tienen que vertir. Y hay muchísima gente que vierte aguas en cualquier lado. Entonces estamos hablando de un montón de sustancias que son altamente contaminantes que las pueden tirar en la ribera de un río y eso hace muchísimo daño. Claro. Bueno, pues... Entonces, bueno, vamos a... Tenemos un gran trabajo por delante. Vamos a hacer una cosa, nos quedan 12 programas para irnos de vacaciones, nos quedan dos semanas todavía. Yo os pediría que allí donde estéis conectemos al menos una vez más, para que sepáis que estáis bien, que va todo bien y que nos sigáis contando cosas, ¿vale? Yo creo que si estamos por ahí, salvo en Andorra, que las comunicaciones son diferentes, porque es un país que no pertenece ni a la Unión Europea, pero en el resto de Europa vamos a tener cobertura. Así que yo espero que sí. Yo te digo que en Andorra también tienes cobertura. José Antonio Ruiz, entrenador personal. Patricia Vera, entrenadora personal. Málaga entrena. Chicos, seguid disfrutando del verano desde Málaga. Un beso gigante. Cuidados mucho. Un fuerte abrazo, Roberto. Cuidados mucho. Gracias. Hasta luego, Patri. Chao. Chao.